hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo una carpeta archivadora para todos esos papeles que solemos tener por ahí y así de esta forma tenerlos organizados juntos sí pero no revueltos también podéis ver bajo este vídeo que hay un botón que pone mostrar más si hacéis clic en él podéis encontrar la lista de materiales y herramientas utilizadas la lista general de las medidas del proyecto y también mis redes sociales por si hacéis vuestra propia versión y queréis compartirla conmigo y con el mundo y no os olvidéis de hacer clic en el gran botón rojo que pone suscribirse así estaréis apoyando este canal y recibiréis todas las notificaciones de las subidas de vídeo vamos a ello para hacer mi carpeta voy a utilizar este stack que se llama hello darling de dc wv os enseño las páginas no 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 Gracias por ver el video. Para hacer las tapas utilizaré dos cartones de 1 milímetro de espesor, cartón gris, y haré marcas a 25 centímetros de alto, 18 centímetros de ancho y el lomo tendrá 4 centímetros y medio dividido en 6 franjas de aproximadamente unos 7 milímetros, que así nos da la movilidad en el lomo. Esto lo cortaré todo ahora y las tiras de 7 milímetros las pegaré a una franja de papel tibec, donde después pegaremos cartulina para hacer el lomo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo una franja de 30 centímetros, todo el alto de la página, incluido el borde, que son 31 y medio, y de ancho tiene 10 centímetros. Esto va a ser el lomo. Esta va a ser mi portada trasera y esta la delantera. Por ejemplo, depende de vuestros papeles, intentando combinar un poquito, darle alegría, o no, depende de cómo queráis el estilo. Yo lo voy a hacer un poquito en rollo moderno. Entonces, lo que haré será, este es mi lomo, que ya está secando, pero bueno, ya se puede trabajar sobre él. Esto irá pegado aquí y las tapas ya forradas, excepto el canto, irán aquí. ¿Vale? Para hacer como si fueran tal cual las tapas de un álbum. Lo pondremos en recto y así tendremos ya la movilidad y tendremos el lomo. Primero forraremos cada una por separado y después las pegaremos aquí. Y esto lo vamos a pegar aquí, que creo que es lo primero que voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cartón ya se está curvando, así que lo voy a dejar secar con peso. Y mientras haré el otro, yo también lo pondré a secar debajo del mismo diccionario. ¡Suscríbete al canal! Mientras las tapas van secando, con cuidadito voy moldeando un poco el lomo para que el papel tíbec sirva de algo y no se agriete el papel. La idea es que este tíbec pegado en el papel evita que se rompa, pero si dejáis que se seque, se romperá. ¿Vale? Entonces, antes de que seque del todo, vamos marcando bien los pliegues para que luego nuestra carpeta tenga holgura. Hemos hecho seis, hemos hecho pares para que quede más o menos igual por ambos lados el número de pliegues. Para que tenga una mayor duración voy a barnizar como mínimo el exterior. Entonces, empezaré ya con el lomo, porque se quiere agrietar ya, esto ya he tardado mucho en darle. Entonces, aunque es un barniz mate, el brillo del lomo se va a ver, porque es foil. Entonces, lo barnizo ahora y lo dejo secar. Ya lo he forzado los pliegues y así no se me agrieta más. ¿Vale? Pues nada, termino de barnizar y empiezo con el interior. Una vez que tengo las tapas secas, pues voy a proceder a pegarlas. Lo voy a hacer también con taqui. Y sería, darle la vuelta al lomo, aquí tengo mi tapa con el canto a la izquierda, lo pondría en este lado, así, dejando un poquito de espacio también con respecto a los lomitos. Y luego, pues igual aquí. Y una vez pegado, lo volvería esto hacia adentro. Y cuando aún estuviera húmedo, lo empezaría a forzar para que tampoco se me agriete la parte de arriba. ¡Suscríbete al canal! Una vez pegado y forzada, bueno, forzada las tapas, un poquito para que tenga movilidad, sin agretarse, cogeremos dos cartulinas tamaño A3 y las dejaremos a... Estas tienen 42 por 29,7. Las voy a dejar a 24 de alto por 40 de ancho y luego las uniré por la mitad y las pegaré a la... Bueno, a una franja que luego pegaré al lomo. Es decir, que voy a unirlas fuerte y luego las pegaré para que no se desmonte nunca. Y entonces, cuando tengamos ya nuestras cuatro hojas, podéis poner menos o más, las podemos usar tal cual, o en mi caso voy a hacer algunos bolsillos para colocar las cosas que yo quiero. Y también haremos las portadas interiores forradas y también le pondremos bolsillos. Con estos brads de Dovecraft, que van varios colorcitos, voy a poner, por ejemplo, tres para sujetar. A una tira que luego pegaré a la carpeta y así quedan más fuertes. Y he hecho las marcas a 4, 12 y 20. ¡Suscríbete al canal! 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 fija, ¿vale?, por ejemplo, en amarillo, el verde será el que va encima del papel craft, bueno, de la cartulina craft. Voy a hacer un par para que los podáis ver y luego sería hacerlo todo al gusto cada una de las páginas. Vale, esta es la carátula interior, ¿vale? Entonces, tengo mi papel craft y yo lo pondría, lo sustituiría encima, dejando aproximadamente pues un centímetro y medio para el doblez, arriba y abajo y entonces, pues, pues sí, subiría por ejemplo, unos 5 centímetros o 7, por ahí, no sé, a ojo, esto es más que nada para que luego los papeles estén cómodos y no se caigan. Entonces, pues, le puedo dar incluso un poquito más. Aquí podríamos darle 10, si luego veo que queda muy alto, pues lo corto un poquillo. Y aquí le damos, por ejemplo, 15, que sería desde abajo a 15 aproximadamente, más o menos. Vale, entonces ahora, con la tabla de plegado, marco los dobleces a uno y medio, este trocito ya iría afuera y cortaría en diagonal entre mis marcas, que sería de aquí y aquí. Como veo que es demasiado poco inclinado y lo quiero un poquito más, pues le bajo aquí un poquito y le subo aquí otro. O sea, que lo voy a hacer a ojo, lo sitúo, compruebo compruebo que tengo unos 15, a ver, 15, 17 y medio, pues le voy a hacer también la doblez de este lado. También a uno y medio. Así daríamos uno y medio por tres lados. También le corto la esquina. Vale, entonces aquí tengo las tres dobleces y ahora sí puedo cortar. Pues lo lo que decíamos, menos de aquí y un poquito más alto de aquí. Vale, pues... un poquito más alto de aquí. Vale, pues lo voy a hacer. Y pondría pegamento sin llegar a ninguno de los dos bordes de la pestaña, porque así por este lado le dará más holgura y así me garantizo que no se me va a pegar el sobre más de lo que yo quiero. Gracias por ver el video. 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 Y lo que voy a hacer en la carpeta es utilizar esta libreta de publicidad para ponerla aquí con un bolsillo lateral. Y así de paso os explico cómo haríamos todos los bolsillos de las páginas. Entonces, lo primero que voy a hacer, porque es excesivamente larga, le voy a quitar un centímetro la libreta de alto. Por supuesto voy a desechar esto y lo que haré será forrar esta carátula y esta página. Vale, y lo que haré será coger la cartulina crack y el papel decorado. Entonces, marcaré el papel decorado cuánto se va a ver. Lo que haré, que no será mucho, será una franja de aproximadamente unos 6 centímetros o 7, por ahí más o menos. Cortaré la tira y la colocaré. Y luego con la cartulina crack encima pondré, o sea, más o menos el mismo alto, más 3 centímetros para dobleces arriba y abajo y otro 1,5 en la parte derecha. Y luego doblaremos hacia adentro, cortaremos las esquinas, lo pegaremos y luego decoraremos con el otro papel decorado. Luego ya tenemos para meter nuestra libreta. ¡Gracias! 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 Antes de pegar el bolsillo voy a colocar un par de eyelets arriba y abajo y un trozo de goma de color rosa, para hacer el cierre de la carpeta que lo voy a hacer como si fuera la típica libreta que sube o sea, con un trozo así que luego cerrará por delante o por detrás no, por delante vale haré los agujeros a unos 2 centímetros de alto y 5 desde el borde no, por delante no, por delante Gracias por ver el video. 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 Vale, entonces, este quiero que sea la parte superior de un bolsillo. Entonces, de aquí sacaré la parte que irá aquí. Y esta parte irá encima de esta parte con el bolsillo. Lo primero que haré será ver cuánto necesito de ancho. Luego tendré que cortar un poquito más, pero ahora para cortar la parte de arriba lo marco así. Aquí, el alto y el alto y el ancho y corto. Y luego haremos la parte del bolsillo. Y la decoración. ¡Suscríbete al canal! 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 Como parte de la decoración y para proteger la carpeta, he puesto esquineras doradas. Y para no usar silicona caliente, que no me gusta tanto el resultado, porque me cuesta ponerlo, voy a utilizar silicona líquida. Ya he puesto tres de ellas y os digo cómo lo hago. pongo silicona por el interior la parte que iría delante le pongo sin llegar al borde para que no sobresalga cuando lo coloque en su sitio y en los laterales un poquito así y ahora lo coloco en su sitio y lo dejo secar y cuando ya está seco como ya tiene suficiente silicona y se habrá quedado pegado ya es cuando lo chafo con los alicates vale lo coloco así aprieto hacia abajo para que la parte más bonita quede pegada al papel y lo dejo secar cuando esté seco dentro de una media hora o algo así pues ya le voy a dar apretando con un trapito o algo para que no se deforme pues esto, el adorno dorado y os lo voy a enseñar de todas maneras pero bueno, voy a dejarlo secar ahora bueno chicos y chicas hasta aquí nuestra carpeta clasificadora con la colección hello darling de DCWV vale es una carpeta con separadores y bolsillos que tienen unas medidas aproximadas de 25 por 10 y por 20 y por 3 de fondo lo he realizado con cartulina de un milímetro y el lomo la portada y la contraportada son papeles distintos la colección la colección tiene la mitad de las hojas con foil en doradito lo cual queda genial y he utilizado también esquinas doradas y los ailes de la goma también van en dorado que son de We Are Memory Keepers de los anchos la goma es de bazar en rosa y es el cierre vale un cierre sencillito mi idea principal era llevar esta carpeta en el bolso porque muchas veces llevo papeles o sea bastante cantidad de papeles y muy distintos entonces necesito que estén ordenados porque si no pues es muy complicado a la hora de buscar cualquier cosa vale tiene 4 páginas que son los separadores y todos llevan bolsillos excepto la penúltima entonces he hecho combinando los papeles unos más llamativos con otros más discretos y cuando se abre pues se ven los dos papeles aquí tenemos por ejemplo dos bolsillos oblicuos uno en la portada que es más pequeño que este la altura de los bolsillos es aproximadamente unos 16 centímetros este tiene 15 y medio este tiene 6 y medio pues aproximadamente y todos los anchos respetan que quepa papeles de a 5 es decir unos 15 centímetros más porque realmente tienen holgura todos los bolsillos se han hecho con pestaña vale para poder meter más de un papel por por bolsillo y bueno lo de ponerlos en oblicuo en 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 vertical o en horizontal es va al gusto se pueden hacer todos iguales si queréis una carpeta más ligera no habría que poner bolsillos solamente los separadores que quedaría también muy práctica y muy bonita pero a mí me apetecía ponerlo así porque le doy bastante trote vale entonces en esta primera página bueno para sujetar las hojas perdón he utilizado un cuadernadores estos son de Dovecraft y y bueno son de tres colores entonces lo que es el A3 se cortó a una media de 40 por 24 de alto y entonces a la mitad que sería a 20 es donde van encajados los encuadernadores pero lleva un centímetro por detrás y un centímetro por detrás para que tengan movilidad en las páginas entonces los segundos bolsillos serían estos también he puesto unas sujeciones un poco decorativas realmente luego no sería tan práctico para para usar los papeles pero si por ejemplo para poner alguna foto si es que nos apeteciera decorar de esa manera vale los papeles como os decía unos más discretos con otros combinados más llamativos estos tienen la apertura superior vale cada vez perfectamente un varios a cinco de hecho varios vale estos son laterales que hemos puesto dos enfrentados aquí también combinando los los papeles de los telefonitos que son súper chulos quería darle un rollo así un poquito moderno no demasiado vintage y y nada aquí por ejemplo he cortado algunas de las tarjetitas de la colección son súper chulas hay un montón de papeles para recortar aunque aquí no lo he utilizado pero si os gustan los papeles la colección está muy bonita de hecho me quedan papeles para hacer otro proyecto que no sé cuando lo haré pero lo haré porque me gustan mucho es el segundo proyecto que hago ya con estos papeles vale aquí tenemos lo que sí que os he enseñado como lo he realizado que es el papel de las rosas con los lunares en foil sobre blanco como veis aquí cabe perfectamente lo que queráis y aquí aquí no he puesto nada porque esto es una libreta que tenía de publicidad que la he cortado un centímetro de alto tiene 17 por por 20 23 antes 24 y nada es un papel pues eso como ya tenías un poco de reciclado pues he aprovechado el rojo y he puesto el papel de las tiras de la colección y bueno si queréis hacerlas es muy sencillo van solo grapadas creo que se puede ver y ya está o sea cogéis folios y la dobláis y ya está esta es un poquito más grande que sería un DIN A4 pero bueno la adecuáis vuestra carpeta y vuestros bolsillos a las medidas que estéis manejando y eso es todo si tenéis alguna duda pues ya me lo escribís en comentarios espero que os haya gustado un montón que os animéis a ponerla en práctica ya veis que es muy sencillito el tutorial lo que sí que es laborioso es un poco rollo lo de tener que estar ajustando los bueno rollo no es es laborioso ajustar el tamaño de las cartulinas craft al sitio que queremos colocarlas después ajustar también el papel decorado y para pegar sí que he utilizado aunque las tapas las he hecho con taqui pero lo que son los papeles sobre todo los interiores los exteriores los he realizado con o sea pegando con cinta de doble cara y en el borde una línea de taqui extendida para que no se despeguen en ningún momento vale y lo que sí que he hecho en el lomo que con la barniz cola lo he pues barnizado porque aunque usé papel tibec para sujetar para darle al lomo la forma y que no se rompiera la parte del fuel sobre todo se agrita mucho entonces le he dado como no sé tres o cuatro capas dejando tiempo entre ellas para que aguante un pelín y cuando se estropee como esta carpeta me encanta pues le pegaré otro trozo de papel e incluso estaría muy bien también hacerlo con tela con tela el lomo y así seguro seguro que nos dura un montón pero la verdad que los papeles son súper chulos pues nada si os ha gustado dejar un like los comentarios que queráis muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy muy pronto adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!